Buenos días, amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página de YouTube, Sergio Coronado, y del periódico El Pueblo de Tamaulipas, que es un verdadero periodismo rural a nivel mundial. El día de hoy tocaré el tema de la alcaldesa Olga Lidia Hernández Barrientos, que está trabajando para todas las necesidades del municipio de Tamaulipas, con la entrega de vales para material, entrega de letrinas, el apoyo puntualmente y mensualmente a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, apoyando a las familias más vulnerables del municipio, así como también el apoyo de un pozo profundo en el elegido doctor Norberto Trediño Zapata. Es una alcaldesa preocupada diariamente y tiene totalmente conocimiento de las problemáticas que se presentan en este municipio. Y de la mano del señor esposo, el exalcalde, el señor Heriberto Rivera Canto. Que siguen trabajando diariamente para llevar más beneficios para todas las familias y para todas las comunidades y las rancherías de este municipio. Desde aquí, desde la capital del estado, les sirvió un cordial saludo a los 43 municipios de Tamaulipas y a los 32 estados de mi hermosa República Mexicana. Que pasen un excelente lunes 2 de noviembre. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, adiós mediante, a la misma hora y por el mismo canal. La cajeta política rural para el mundo.